¡Familia, bravísimo! ¡Muy buenos días! Hoy les tengo el super plan, porque vamos a conocer un poco acerca de las tractomulas y también de las personas que se dedican a esta profesión. Como pueden ver, hay mujeres también manejando tractomulas. ¿Será muy difícil manejar un carro de estos? Pues lo vamos a saber hoy en el plan de Sonia. ¡Woohoo! ¿Cómo estás? Bienvenida, bravísimo. Muchas gracias. Por el otro lado se está bajando Henry también. Henry, bienvenido al plan de Sonia, bienvenida, bravísimo. Hablemos, Jamie, un poco de esa vida, de esa profesión, porque ustedes vienen de familias que se dedican al transporte. Yo soy Dubate, mi familia es transportadora, hace cuatro años manejo, lo hago por COVID. ¿Cuál es la máxima velocidad que puede tomar un carro de estos? Por supuesto sin carga. El carro viene, da 125, de hecho hay algunos carros que se cambian, un tema de transmisión que llaman la de la velocidad, dan hasta casi 200 algunos. Bueno, esta va a ser mi primera vez. ¿Va a ser difícil para mí? ¿Ustedes qué opinan? No, no, no. No, es básico, igual que un carro. Cambia el tamaño, nada más, pero vas a aprender y va a ser muy fácil para ti. ¡Yo ya estoy lista! Bueno, Sonia, antes de conducir una tractomula tienes que aprender las cosas básicas de regresar de un trato camión y la mecánica de la misma. Para eso te voy a explicar algunas cosas del motor. El motor es un motor de seis cilindros y tiene 475 caballos. Este motor es electrónico, entonces todo es controlado por una computadora que es esta. Está la computadora que controla todo el motor. Esto es un freno que está de banda y es controlado por aire. Todo el carro es controlado por aire en los frenos. Por eso los sonidos, ¿no? Sí. Cada vez que paras, que quieres arrancar. Sí, exacto. Y pues ahora te invito a que conozcas el carro por dentro. Bueno, gracias. Bueno, Jamie, ya nos encontramos en la parte interior del carro. Esto parece una cabina de avión. La verdad, básicamente, esta parte de acá te va a mostrar todo lo relacionado con el trailer. El tablero de ahí, pues, lo que tiene que ver con el cabezote. Este es el freno del cabezote, este es el freno del motor. Son 18 cambios, en los cuales estos, cuando ese botoncito está abajo, es de fuerza, cuando está arriba, es de velocidad. Es como si tú manejaras un carro normal. Solamente que los cambios van a cambiar un poquito, ¿no? Y, pues, obviamente, el tamaño del carro. La gran primera, por así decirlo, segunda, tercera, cuarta, así sigues, sucesivamente. La reversa es que, mira, está acá. Cuando, mira, cógelo tú, tú, cuando él toque ahí, ahí es reversa. Ah, ok. Pues, si quieres, prendámoslo. Y, ¿qué es el freno? Mete el... ¡Ay, esto se movió! No, es percibido. Ahora, vamos a regresar un sétimo. Oh, Dios mío. ¿Te puedo...? Igual que un carro. No, chau. Ay, me acucho. Dale, ahí vas muy bien, señor. Ojo, si quieres ensayar a reversa. Ahora sí. Entonces, dale tú misma a la reversa. Ahí. Ya. Ahora sí. Ahora sí. No, tampoco. Sí, sí, dale, dale. Es que se está robando. Yo me bajo con poder. Me siento poderosa, eh, Riven, ven para acá. Ustedes llevan muchos años, nos contaban al comienzo esta nota, manejando las tractomulas. ¿Les parece si hacemos una prueba, si nos regalan bravísimo una prueba? Sí, claro. Vamos a hacer una prueba de slalom y pues yo las califico a ustedes. Tú coges la roja y Jamie coge la... ¡Bien! No, no, no. Yo estaba diciendo que Henry y Jamie hacían la prueba. No, hazla tú porque tú eres la que está aprendiendo. No, yo no la voy a hacer todo. Vamos a hacer eso, Henry. La idea es esa. Vamos a ver, ponemos los obstáculos y a ver quién lo hace mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, Henry, ¿quién se merece el bravísimo de las dos? No, pues indudablemente es Jamie porque tiene más experiencia, pero tú te mereces un bravísimo porque para ser tu primera vez y en tan poco tiempo lo hiciste muy bien, te felicito. Gracias, tan bello. Felicitaciones, la verdad, la hiciste muy bien, te felicito, eres una excelente conductora. Tú, totalmente, si ven que las mujeres sí sabemos conducir y todo oficio, toda profesión tiene su sacrificio, tiene su grado de dificultad, hoy lo vimos con esta profesión de las personas que se dedican a manejar tractomula, a ellos también les damos el bravísimo hoy en el plan de Sonia, muchas gracias a Jamie y a Henry por acompañarnos. Y ustedes nunca olviden que los fines de semana son bravísimos.